Página 54. 4. Objetivo. Infancia y adolescencia. Nos comprometemos a situar la protección de la infancia y la adolescencia en la agenda política como prioridad de acción. Garantizar los derechos y atender las necesidades de los menores es una obligación fundamental de todo. Responsable público, hoy día con especial incidencia en el entorno digital. No hay inversión más rentable y con mayor retorno que aquella que se realiza en mejorar las condiciones de vida de los niños y los más jóvenes de la sociedad. Es una apuesta segura de futuro. 165. Garantizaremos la equidad en la protección y atención de la infancia en cualquier punto de España, fortaleciendo la coordinación entre los servicios sociales, educativos y de salud. 166. Priorizaremos los derechos del niño a vivir en una familia para incentivar su desarrollo vital en hogares y prevenir la separación familiar en situaciones de riesgo. Apoyaremos a las familias acogedoras y concienciaremos e informaremos de la importancia de crecer en una familia de acogida. 167. Reivindicamos no al acoso infantil. Mediante la erradicación de cualquier tipo de acoso del que pudieran ser víctimas los niños y adolescentes, especialmente en el ámbito escolar y digital, ciberacoso. Nos comprometemos a acabar con la tolerancia hacia cualquier tipo de violencia hacia la infancia y trabajar por la creación de entornos seguros para los niños y adolescentes, siguiendo el camino marcado por la Ley Integral de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. 168. Protegeremos a los menores en entornos digitales. Impulsaremos la implantación de procedimientos de verificación de edad verdaderamente eficaces para el acceso de menores a redes sociales y para evitar su acceso a páginas pornográficas, violentas o que comporten riesgo para el menor. Dotaremos a los padres de herramientas para su consentimiento expreso en el acceso de sus hijos menores a redes sociales. 169. Pondremos en marcha un Plan Estatal de Prevención de la Salud Digital Infanto-Juvenil que tenga como pilares básicos la prevención, la educación y la implicación de toda la comunidad, desde las familias, los centros educativos, hasta la propia industria tecnológica. 170. Aprobaremos un plan de lucha contra las adicciones en la infancia y la adolescencia. Trabajaremos en una red de lucha contra las adicciones tecnológicas, la ludopatía, el consumo de alcohol y tabaco, prestando especial atención a la salud mental, promoviendo los hábitos saludables y protegiendo a los menores de contenidos pornográficos o violentos. Página 55. Queremos lograr que ninguna mujer tenga que elegir entre vida profesional o la maternidad. 171. Impulsaremos el cumplimiento de las acciones que permitan llevar a la realidad las medidas que se proponen en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022. 172. Promoveremos ayudas contra la pobreza infantil, donde España impulse y coordine un despliegue acelerado de la Garantía Infantil Europea en todo el territorio, para asegurar el acceso efectivo a servicios de 0 a 3 años de comedor escolar, salud, vivienda y alimentación. 173. Incrementaremos la identificación temprana del alumnado en situación socialmente vulnerable. 174. Avanzaremos en la adaptación de la justicia a los casos de violencia contra la infancia. Mediante la especialización de juzgados. 175. Adoptaremos una Estrategia Nacional para una protección integral e inclusión social de niños y niñas migrantes no acompañados. Implementaremos el modelo de gestión de contingencias migratorias, recientemente aprobado, y la reforma del procedimiento de determinación de edad. 176. Desarrollaremos medidas específicas de acompañamiento social para personas menores en riesgo de exclusión y trabajaremos para potenciar las habilidades necesarias para mejorar la inserción social y laboral de las personas que salen de centros abiertos de acogida. 177. Prestaremos especial atención a la escolarización de niños y adolescentes de etnia gitana, así como a su abandono temprano de los estudios. Promoveremos la integración plena de la comunidad gitana mediante programas de eliminación de estereotipos, la plena integración social y la inclusión sociolaboral. Página 56. Página 57. En esta tarea necesitamos a todos los españoles. No sobra nadie. Por eso este proyecto de país se construye desde un principio fundacional, la unión.